Y acá estamos, para hacer un análisis de lo que fue el empate entre San Lorenzo y Belgrano 2 a 2 en el nuevo gasómetro. Si viste el título, puse de la galera, porque San Lorenzo sacó un centro y un cabezazo de la galera para empatar el partido. Un partido que fue del que lástima a menos mal, porque cuando San Lorenzo perdía 2 a 1, en dos errores individuales o en dos errores colectivos en dos pelotas paradas, los hinchos que estábamos en la tribuna decíamos que lástima que se nos fue de las manos tan rápido, porque San Lorenzo se va al entretiempo ganando 1 a 0 y trasladándole todo lo que San Lorenzo suele hacer con sus rivales a un Belgrano, que si bien en los primeros 15 minutos mostró una cara, San Lorenzo después con algunos movimientos que te puedo explicar después, emparejó y hasta mejoró el partido, el rendimiento, porque ya lo fue a presionar más arriba y cuando pudo presionar más arriba hizo que Belgrano no saliera tan cómodo que cometiera algunos rivales y San Lorenzo a partir de ahí pudo recuperar la pelota más cerca del arco de Belgrano como para emparejar ese primer tiempo que había empezado mucho mejor el equipo cordobés. Pero después dijimos que menos mal, porque si bien no cambia nada, porque yo te dije el otro día en el vivo que al jugarse dos partidos el más importante para mí es el del miércoles y no este, porque este es un segundo partido de una zona de 14, mientras el otro el que pierde se va a la casa. Bueno, en ese contexto San Lorenzo termina sacando un punto en un momento que nadie lo imaginaba, porque no estaba haciendo nada, o mejor dicho no podía hacer nada porque Belgrano una vez que se puso en ventaja le puso el espejo. Ah, ¿sí que vos haces esto? Bueno, toma, me meto línea de 5, 4 en el medio, dejo a Paserini allá arriba solo y arreglate. Y dentro de ese arreglate San Lorenzo le costó. Un San Lorenzo que le costó el partido más allá de todo esto que te digo porque Campi no es Hernández, no estoy analizando rendimientos, ¿eh? No te quedes con los rendimientos, porque Campi no es Hernández, porque Sánchez no es Campi, porque Ausqui no es Leguizamón y porque Leguizamón no es Barrios. Entonces, en ese contexto San Lorenzo sintió las dos ausencias que le modificaron cuatro posiciones, porque San Lorenzo tuvo que sacar a Campi de donde más rinde para ponerlo en un lugar que es uno más, porque Leguizamón rinde más por la derecha que ya está acostumbrado a jugar con Giai, y porque Braida rinde más con Barrios por izquierda y no con Ausqui jugando en un costado y corriendo a Leguizamón hacia el otro. Tanto movimiento, tanto movimiento te demuestra que la política de incorporaciones de San Lorenzo es eso, incorporaciones y no refuerzos. Porque en el primer partido que tenés los dos mejores afuera, pasa esto, que la ausencia de dos jugadores te modifica cuatro posiciones. Y a partir de ahí hubo movimientos mecanizados que tiene San Lorenzo que faltaron. Porque hoy, hoy en el primer tiempo, cuando San Lorenzo fue un poquito más que Belgrano, faltaba Barrios para el uno contra uno, porque no había ninguno que gambeteara. Porque cuando San Lorenzo fue un poquito menos que Belgrano, faltaba Hernández. ¿Por qué? Porque Campa, Saripacerini, a Sánchez le hizo lo que quiso, y quizás a Campi no se lo hacía. Entonces, dentro de esa limitación en cuanto a cantidad de jugadores de San Lorenzo, hizo que el rendimiento fuera diferente, que el rendimiento fuese disparo. Por eso pasamos del qué lástima al menos mal en un ratito. San Lorenzo deberá mejorar y deberá mejorar algo. Pero quizás deberá entender que a veces van a faltar jugadores y que los demás tienen que estar preparados para jugar. Porque los primeros 15, 12, 15 minutos fue cuando ni Rafa Pérez ni Campi salían a las espaldas de los volantes y ahí Belgrano encontraba el mismo lugar que encontró Platensi y que Argentinos Juniors para destruir. Entonces, una vez que los dos se animaron a ir hacia adelante, se adelantaron en el campo Elías y Maroni y ya San Lorenzo pudo ir a pelear más adelante. Si no, si no Barreiro corría solo como un perro malo. Y porque Augi no lo acompañaba a Geay y porque Leguizamón hacía lo que podía con Braida. San Lorenzo no digo que sufrió el partido, sufrió el rendimiento. Porque si bien Belgrano en esos 10, 12 minutos, 15, fue mejor, tuvo dos situaciones de gol, tampoco es que lo apabulló o lo pasó para arriba. Y tampoco fue que San Lorenzo cuando mejoró pasó por arriba Belgrano. Si me preguntás, recién terminado y el empate es justo. Quizás no lo sientan así los hinchas de Belgrano porque le empatamos en la última pelota. ¿Te acordás cuántas veces dije que los córner y los centros tienen que ir fuerte al ancho de arco? ¿Viste lo que es patear bien un tiro libre? La pelota cayó fuerte, es cuestión de desviarla y nada más. Parecería ser que encontramos un lanzador. Parecería ser que en algún momento vamos a tener la posibilidad de molestar al rival con la pelota parado. Algo que hasta acá no sucedía. Pero en líneas generales, San Lorenzo, a mi entender, sintió las dos grandes ausencias de quizás los dos mejores jugadores de San Lorenzo en el torneo o en este plantel. Que son en una línea Mandes y en la otra línea Barrios. Nosotros pasamos del que lástima al menos mal. El menos mal nos hizo que de la galera saquemos un conejo y empatáramos un partido en el momento que ya nadie imaginaba que se podía empatar. Que te muestra también la limitación numérica de la cantidad de jugadores que tiene San Lorenzo cuando tiene que entrar un chico a debutar con un resultado adverso. Generalmente lo mejor es que los chicos entren a debutar cuando el partido está a tu favor como para que encuentren espacios y se saquen la confianza de poder perder una pelota sin que haya murmullo en la tribuna y que no haya murmullo de los compañeros. Hoy debutó Medina, creo que Medina, ¿sí? Y hizo que jugara presionado. Se habla muy bien de Medina. Se dice que Insuga es el jugador de inferiores que más fuele tiene. Bueno, tuvo que entrar en un partido chivísimo a resolver las situaciones que quizás la ausencia de los dos más grandes o de los dos mejores le ocasionó. San Lorenzo... San Lorenzo sumó un punto. San Lorenzo evitó perder por segundo partido consecutivo en el local. Pero San Lorenzo deberá tomar recaudo porque hoy Belgrano y en los últimos partidos casi todos los equipos le encontraron la vuelta a la pelota parada. Cada vez que hay un córner te crean superioridad numérica y a San Lorenzo quizás le sobran adentro del área y le faltan en los costados. Bueno, hoy sobrándole jugadores adentro siempre hubo uno libre para que te hagan el gol. Habrá que modificar algo porque da la sensación de que ya no encontraron la vuelta, de que hay que tocar dos o tres veces para después en tercera o cuarta jugada recién meter la pelota adentro porque San Lorenzo se distrae. Y hoy con las dos equivocaciones de batalla o con las equivocaciones de la línea defensiva en general sacamos del medio. Sumamos un punto. A veces cuando uno tiene estos contratiempos, sumar es bueno. El partido importante, como digo yo, para mí es el del miércoles. Porque el del miércoles es el que te mete en cuartos de final y el que te hace seguir teniendo dos objetivos. Este te da tiempo de recuperarte porque vos hoy empataste. Puedes ganar en Santa Fe y recuperar los dos puntos que perdiste hoy. O si hacés la cuenta al revés, pusiste la media inglesa al revés, le ganaste la nube de visitante y empataste con Belgrano. El tema es seguir andando. San Lorenzo hoy superó un contratiempo de no tener al mejor defensor en cancha y de no tener al delantero más desequilibrante en cancha. Pese a eso, se las arregló para empatar un partido chivísimo. Una lástima, porque ya lo teníamos, creíamos cuando nos fuimos al entretiempo. Una alegría o una tranquilidad haber empatado cuando ya nadie confiaba. Si te gustó, el dedito para arriba. Si te suscribís, muchísimo mejor. Nos vemos mañana con las perlitas. La tablita no, porque no te voy a poner la tablita, porque esto me va a permitir, de lo que pasó hoy, armarte la previa para el miércoles. Entonces, mañana, las perlitas de lo que fue hoy el empate entre San Lorenzo y Belgrano. Y después nos encontramos el lunes 20.30 para hacer el vivo de todos los lunes a viernes. De 20.30 a 21.30. Abrazo grande para todos. Abrazo grande para todos.